Sí, amigos de Dumas y Forma. Bueno, la Cámara de Comercio se prepara para la 38ª versión de su feria Expo Comer. Este año, como siempre, ¿no? Muchas innovaciones, muchos temas interesantes. Vamos a conversar con Lorena Kirschman, ella es de la Cámara de Comercio, ella es coordinadora de eventos. Lorena, bienvenida a Dumas y Forma, para que nos comentes. Ya están trabajando duro, ¿no? Para esta gran feria, para que nos deje algunos detalles. Bienvenida y adelante. Muchísimas gracias, señor Dumas, por la invitación. Así es, como bien lo menciona, aquí estamos trabajando ya arduamente desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, y no solo, pues, en la realización y la organización de Expo Comer 2023, sino también de dos grandes ferias o exhibiciones que vamos a tener en paralelo, como lo son Expo Logística Panamá y Expo Turismo Internacional. ¿De estos preparativos en qué consisten? ¿Qué va a haber? Ok, mire, las ferias se van a dar desde el 28 al 30 de marzo en el Panamá Convention Center, en un horario de 9 de la mañana, 7 de la noche, donde vamos a tener tres grandes eventos feriales, como les comenté, Expo Comer, que es una feria multisectorial, una de las más grandes e importantes, no solo de Panamá, sino de la región, donde dentro de su área de exhibición, contamos con alrededor de más de 650 módulos de exhibición de más de 25 países, y pues, es la plataforma o el paraguas en el que no solo empresarios panameños, sino empresarios de toda la región, pueden venir a hacer contactos de negocio con estos 25 países. Hay una amplia gama de productos y servicios en el área de alimentos y bebidas, textiles, tecnología, plataformas logísticas, en lo que es la Feria Expo Logística Panamá, que es una feria sectorizada en ese sector, específicamente, y Expo Turismo Internacional, que también cuenta con una gran variedad de proveedores y de servicios turísticos, como lo son hoteles, operadores turísticos, empresas de traslados, arrendadoras de autos, centros comerciales, entre muchos otros. Así que, como ven, es una feria o es un evento que no solo va a tener área de exhibición, sino también ruedas de negocio, va a tener eventos paralelos como congresos, foros, eventos culturales, desfiles de moda. Así que, son tres días de muchos negocios y lo más importante y lo más valioso es que estos eventos, como atraen muchos empresarios y visitantes internacionales, pues, hay una derrama económica importante para Panamá, que ayuda, pues, en la tan anhelada reactivación económica. Sí, esto es sumamente interesante, ¿no? Y se habla de mucho dinero que circula, que se queda, que va hacia el futuro, con estas ruedas de negocio, estos contactos, Lorena, ¿no? Así es. Para darle una idea de las cifras que se alcanzaron el año pasado en las transacciones que se realizaron en los días de feria, fueron alrededor de 127.7 millones de transacciones en negocios entre las tres exposiciones. Así que, esperamos, pues, que los números sean iguales o mejores este año. El año pasado fue la primera vez que realizamos estos tres eventos en paralelo, luego de, pues, dos años de no poder realizar las ferias por la pandemia. Así que decidimos nuevamente repetir esa fórmula porque fue muy exitosa la gente, los que participaban por primera vez, tanto los que ya habían participado en años anteriores, quedaron muy contentos con tener estos tres eventos, porque, pues, porque en realidad tener Expocomer en paralelo con Expocomer, realmente los expositoros o las empresas que están allí vendiendo su producto o servicios son los que van a mover esa carga de Expocomer de todo lo que uno compre o todos los empresarios compren en Expocomer. Así que se complementan la una con la otra y, pues, Expo Turismo, que, como bien sabe, Panamá está muy enfocado en promover lo que es el turismo de negocios, el desarrollo del turismo de organización de eventos, de traer eventos internacionales a Panamá con este gran centro que tenemos ahora en Amador, que es un centro de primer mundo, uno de los más grandes de la región, y, pues, qué mejor que tener tres grandes eventos dentro de un solo centro de convenciones tan grande y que los internacionales puedan ver que Panamá está preparado para tener un centro de esta calidad y de este espacio tan grande en movimiento, con todos los salones llenos, completos, toda la área de exhibición llena, así que es de mucho orgullo para nosotros poder organizar estos tres eventos al mismo tiempo. Sí, casualmente te iba a preguntar eso porque tradicionalmente Expocomer se hacían en La Tlapa, ahora hay una nueva sede, y en La Tlapa no cabía ni el clásico alfiler. Me dices que ya... Precisamente. Ya, ya, la nueva sede está igual. Así es. Realmente esa fue la primera observación que nos hacían en los últimos años que Expocomer se realizó en La Tlapa, de que ya se nos había quedado chico el centro de convenciones de La Tlapa. Entonces, cuando decidimos hacer ese gran salto hacia el nuevo centro que abrió sus puertas oficialmente cuando ya el tema de las restricciones por la pandemia habían reducido un poco en Panamá, teníamos ese temor de que si realmente íbamos a poder llenar un centro de más de 16.000 metros cuadrados con todos sus salones que tiene, aparte del área de exhibición. Y el año pasado fue la primera vez que lo intentamos, como le comenté anteriormente, resultó, pues a diferencia de La Tlapa, en La Tlapa hacíamos una feria cada cierto tiempo, Expocomer se manejaba sola, Expocomer logística en otro mes y así. Pero decidimos hacer las tres al mismo tiempo, lo cual le da una idea que es mucho trabajo para un mismo departamento, que somos los mismos, y pues con el apoyo de las otras direcciones que también se hacen presentes para estas fechas. Y bueno, resultó, por eso lo estamos repitiendo este año, y por eso ahora estamos enfocados, pues, en traer muchísimos visitantes, empresarios, no solo de Panamá, sino de toda la región y de todos los países que nos quieran visitar. Como le dije, Panamá, con su hub logístico, con la facilidad que tiene Conexión Aérea, en esta feria, pues, en vez de lo que te gastas en un pasaje, ir a cerrar un negocio en China, puedes hacerlo desde aquí, en Panamá, durante estos tres días. Así que esa es la idea de tener Expocomer en Panamá durante tres días, y acompañado de estas dos grandes ferias que también aportan muchísimo a la economía. Oiga, ¿ya se sabe quién va? ¿Es el invitado, ¿no? ¿O todavía? Sí y no. Estamos en eso, pero ese es nuestro secretito, está ya más cerquita de la feria cuando lo anunciamos, entonces eso crea mucha expectativa durante estos días. Pero sí, va a ser muy interesante esa inauguración que se va a llevar a cabo el primer día, que es el 28 de marzo. La inauguración inicia a las 9 de la mañana, y luego que se da esa gran inauguración, que la vamos a hacer las tres inauguraciones en un solo evento. O sea, se van a inaugurar los tres eventos en un solo acto de inauguración, y luego de ahí se pasa lo que es el recorrido del área de exhibición, los cortes de cinta, la inauguración de los diferentes pabellones de los países que nos acompañan este año, que te puedo mencionar algunos de la lista que tenemos de los más de 25 países. Tenemos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Popular China, Taiwán, Turquía, México, Francia, Estados Unidos, y bueno, muchos otros que nos van a estar acompañando. Adicional de emisiones comerciales de otros países también, que son los que nosotros convocamos para que vengan a comprarle a esos expositores. Bueno, excelente. Bueno, nosotros vamos a estar conversando durante este mes, ¿no? de eventos de la Cámara de Comercio y Spocomer, conversando con nosotros aquí en Dumas y Formas. Gracias, Lorena. Muy amable. Muchas gracias. Bye, bye.